Me disgustó mucho la repercusión o las repercusiones que hubo a nivel de redes sociales. Me parece que cualquier discurso de odio, de xenofobia y de discriminación vienen de un sentido de ignorancia y de desinformación. La diversidad, la pluriculturalidad es riquísima, nos hace mejores seres humanos. ¿Qué capacidad tiene el arte para contrarrestar estas actitudes? Yo soy una convencida de que el arte comunica y que el arte es una forma de activismo.